No puedes correr Blue Así está mejor con 4 No tengo broncas No puedes correr, no puedes correr Le está gritando No, no siento nada Ahora imagínate el balón Venga Blue Ahí está Siente Buenos Aires No corran chica No mames Ni sentí el frío Hola Vientos, vientos, vientos Vientos Madre me caga que lleguen así caminando Cuando ya empezó el juego Si no mames Eso si me emputa ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cintia Venga Clau Ahí quedate, ahí quedate Ahí quedate Pon esa, pon ella Bien, bien Es el último Es el último Venga Ahí quedate, ahí quedate Ahí quedate Ahí quedate En Cuernavaca Ah bueno si, esto está chido Baja 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 Cintia Cintia Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Bien, hija! ¡CORRE! ¡Bien, corre! ¡Bien, corre! ¡Ahí con Blue! ¡Chingado en las piernas! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien! ¡Tranquilame! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Baja, baja, baja, Claude! ¡Cáele, cáele, cáele! ¡Bájale, cáele! ¡Bien! ¡Bájale, baja! ¡Baja, ya! ¡Baja, ya, 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 ya! ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Baja! ¡Corre! ¡Bien, lanzales! ¡Lánzate! ¡Es que ellos vienen de... ¡Corre, no, corriente! ¡Corre, corre, lanzales! ¡Corre! 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 Venga Nasa, ya Nasa Beso, venga Ya Sin nada madre Venga, venga Nasa Ya No brinques No mames No mames Uy cabrero No mames No mames Muevanse 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 Último hombre Último hombre Mírale Mírale Si, lo se Y esta todo meco No es su nombre Venga 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 ¡Bien! Blue, pasa. Cintia, dale. Ya sube, dale. ¡Tranquila, Blue! ¡No, Blue! Ya se pasaron, Cintia. Muy bien. ¿Sí? ¡Ale, de aquí le vamos! ¡Ale, de aquí le vamos! ¡Ale, de aquí le vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ya no se ve! ¡Corre, Cintia! ¡Corre! ¡No, Loco! ¡No, Loco! ¡No, Loco! ¡Sí! ¡Corre, Blue! ¡Corre, Blue! ¡Corre, corre! ¡Rápido! ¡Tranquila, tranquila! ¡Venga! ¡Corre! ¡Correle, córrele! ¡Rápido! ¡Dile, es que aquí me atropellan si no hago algo! ¡Tranquila, tranquila! ¡Tranquila, tranquila! ¡Corre, corre, corre! ¡Eso! ¡Bien! ¡Gira! ¡Bien! ¡Venga, Blue, venga, venga! ¡Tajo para la roya! ¡Ojo! ¡Dale! ¡Corre! ¡Corre! para el arbitro que anda no me caeré ojo ojo eaaaaa chingado no me caeré solamente una primera corre porza haga hubiera escogido, chata ¡Hala! ¡Huta madre! ¡Díganle a Nazaret! ¡Eso! ¡Díganle a Nazaret! ¡Eso, Nazaret! ¡Díganle a Nazaret! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Chinga! ¡Venga! ¡Díganle a Nazaret! ¡Perdón, perdón! ¡Mamita! ¡Plántate, hija! ¡Vá con la guapa! ¡Ya, Claudia! ¡Ya! ¡Uy, no manches! ¡Ese fue un cast... ¡Vamos a Nazaret! ¡Ana Nazaret! ¡Ana Nazaret! ¡Díganle! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre!